Yo soy Ruben2CNT y una semana más estamos en Pokémon Shoutdown, en la sección del canal de Pokémon Competitivo, en esta ocasión con un equipo para la categoría o tier NU, NerlyJuset, que está compuesto por Vibiron, Ludicolo, Hariyama, Garbodor, Pyroar y Sandras. Como siempre al inicio del vídeo tenéis un enlace que os lleva al análisis del equipo y os dejo con los combates. Primer combate del día de hoy contra SunWare1, que tienen su equipo a Lin'Hun, Woufet, Rampardos, Jigglypaz, Golur y Siftri. Voy a empezar con Ludicolo. Bien por haber hecho sorpresa o bien por hacer escaldar. Tenemos la suerte de quemarlo y la poca vida que queda se la drenamos con giga drenado. Un Woufet Que me encierran otra vez Pero... Un Woufet Me envuelve con contador ¿Lo ha pasado? ¿De qué? Un Woufet Y la verdad Acabamos con él Y además Ya están las rocas puestas en el campo Sale Sittree El vendaval le destroza Sale Gilipuz Si le damos con Somnífero Ya está No puede hacer nada Yo empiezo a Hacer danzas aleteo Vamos a ir con un vendaval Y fuera Rampardos Si fallo el Somnífero Vamos a ver cuánto le quita un Backback Acabamos con él Va a ser más rápido Bueno Es más rápido Porque ha usado velocidad extrema Pero da igual Y finalmente Golur Y acabamos con Golur Segundo combate El día de hoy Contra Resington 1-2-0 Que tiene en su equipo A Ferrosid Audino Claydol Abomasnow Kecleon Y Vidril Aunque tenga Vidril Creo que el único Mega posible es Audino Casi que la mejor opción Sigue siendo Ludicolo Sorpresa sobre ese Vidril Foco en Erregia Y Puya Nociva Vendaval Y Vidril Fuera Y ahora quitando Esto Aún así Sin quitarlo Da igual Si Vendaval Le da Le destroza Ahí está Kecleon Slith Power Quiver Dance Cambia a Ferrosid Que tiene Una defensa Especial Bastante mala Vamos a ver Que decide hacer No lo cambia Lo pierde Tiene defensa Especial Bastante mala Y aparte La danza Aleteo Pero Nada Se rinde Tercer combate Del día de hoy Contra Creses Que tiene en su equipo A Hitmonchan Malamar Bivilon Regirock Sandlash Y Magmortar Voy a empezar Con Bivilon Pese a que ese Hitmonchan Puede tener Algún ataque De prioridad No me creo Que ese Magmortar Sea Scar Porque no tiene Otra O es Scar O es Scar Lo cambia A Regirock Tóxico Espero que no empiece A hacer Tóxico Protección Sandlash Voy a meter Las rocas Vale Me quita Los restobers Steelrock ¿Qué puede Esperar? Rapid Spin Vamos Malamar No le puedo Dañar Con Prácticamente Nada A ver Si hay suerte Y le quemo Perfecto Gigadrenado Acaba con ese Malamar No creo Que Conserve A Malamar En el campo No tendría Ser Bueno No creo Que cambie A Malamar No tiene Sentido Retirarlo Con tres Puntos O tres Por ciento De salud Y quemado Me está Pensando Bastante Que hacer No sé Que tiene Que pensar Cuando ha visto Que soy Más rápido Pues a esperar A ver Que decide No sé Que está Calculando Un Pokémon Más rápido Para cambiar Acabamos Acabamos Con ese Malamar Recuperamos Vida Con Los restos Y el Peligro Real Aquí Es Subivilon Ahí Está Si lleva Sash Lo aguanta Ahora Ahora mismo Me da Igual La Quiver Dance Falla El Vendaval Acierta Pero me da Igual Por una Cosa Que no He Enseñado Y es esto Y la amenaza Desaparece Vivilon era Lo único Que podía Dañarme A Ludicolo Hizmonchan Vamos con Giga Drenado Espérate Que me he venido Yo muy arriba Fuera La Lumberry Que me he venido La única opción Que tengo De ganar Es Garbodor Madmortar No sé Que va a tener Ese Madmortar Pero necesito Cambiar A Gordor Si falla Puedo tener Alguna opción De ganar No falla El Fireblast Sale Hizmonchan Y puño De drenaje Acaba Conmigo Ese Primer turno Del Madmortar Scar Aunque no lo sabré Posiblemente Haya marcado El combate Cuarto combate Del día De hoy Contra Triple M69 Que tienen Su equipo A Kecleon Kingclan Farfetch'd Mawile Captur Y mis Magius Mucha debilidad Por no decir Que todos Excepto Dos Son débiles A Pyroar Por ejemplo Captur Es débil El lanzallamas Pero vamos a empezar Con un Willow Acertamos El Willow El Saker Me da Perfecto Captur Fuera Quecleon Vamos a ir Con lanzallamas Cambia Tipo Lucha No ha sido Desde luego Su mejor idea Si Vendaval Acierta Acaba con Ese Kecleon A ver Que es Lo que Sale Al campo Ahora Farfetch'd Le tengo Que dormir Y vamos A empezar Se despierta Bueno Sword Dance Doscientos Cuarenta Doscientos Cuarenta 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 Doscientos Cuarenta Doscientos Doscientos Bipilon Es más rápido Y Vendaval Debe acabar Con ese Farfetch'd Ahí Está Kingclam Ahí Está Cambio de marcha Para subirse Velocidad Y ataque Rueda Doble Pero Terremoto Acaba con Él Le quedan Miss Magius Y Mawile Miss Magius No es Problema Tijera X Debería Acabar Con Él Si no Acaba Él Antes Conmigo Siempre Tenemos Abivilon Es más Rápido Esto Si que Me ha Sorprendido A lo Mejores Escares En Miss Magius Defensa Especial Bajada Se despierta Bola Sombra Acaba Conmigo Ludicolo Y le queda Maguile Empezamos Con Drenadoras Realmente Me daba Igual Hemos Ganado Da Igual La Cara Antonia Cuando Ha Hecho Esa Danza Espada Digo Se Complica Lo Que No Entiendo Es Por Que No Ha Ido Con Golpe Bajo Y Por Que Un Montón De Sus Pokémon Tenían Danza Espada Quinto Y Último Combate Del Día De Hoy Contra Xander A Que Tienen Su Equipo A Rápidas Electrod Haunter Nidorina Nidorino Y Archepos Posiblemente Estos Tres Pokémon Tengan Eviolite O Mineral Evolutivo Y No Se Si Va A Empezar Con Haunter Tijera X Fuego Sucio Pues No El Haunter Tiene Botón Escape Tiene Otra 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 De V Otra någon ships in En fleet Las voy a seguir ya que tienes ahora cola dragón tiene un pokémon como hunter aquacola quien puede aguantar el golpe para que me tira niebla clara si no tengo ninguna mejora de estadísticas electro 416 de velocidad no sé si me va a prever el cambio autodestrucción el archepo se ha quedado ya en nada sorpresa cuánto le hace no le quita nada pero bueno le hacemos retroceder aquacola a un pokémon agua planta y se acabó el capítulo porque se ha rendido le quedaban rápidas y le quedaba nidorino gracias por ver el vídeo podéis darle si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntar dudas opinión y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en 15 días con más combates en la tier never use it adiós